Así es, información en temas de salud, en consulta con el especialista. Vamos a hablar de hemorroides, este problema de salud que puede ser muy incómodo, doloroso y usted tiene que saber la manera idónea de diagnosticarlo y a qué especialista debe buscar. El doctor Carlos Andrés Martínez Bea está con nosotros, él es médico poloproctólogo y siempre nos acompaña para hablar de sus temas muy interesantes. Gracias, Jocelyn, muchas gracias por la invitación el día de hoy a conversar con los amigos televidentes de Acción 10 en la Mañana acerca de enfermedad hemorroidal, Jocelyn. Conceptualicemos qué es la enfermedad hemorroidal y qué tan frecuente suele ser. Ok, para iniciar quisiera que me permitieras aclararles a los amigos televidentes de Acción 10 en la Mañana que todos los seres humanos, es decir, hombres y mujeres, tenemos hemorroides. Estas hemorroides son plexovenosos que se encuentran en el conducto anal y en algunas ocasiones de nuestra vida la literatura a nivel internacional revela que del 35 a 45% de las personas después de los 25 años de edad puede desarrollar enfermedad hemorroidal y que no hay diferencia en el género. Sin embargo, el género femenino, Jocelyn, es un poco más frecuente por la situación de que vive la mujer durante sus embarazos. En el caso de las hemorroides que ya no están dentro del rango normal, que están exacerbadas, que están inflamaditas, por ejemplo, en este caso, ¿de qué manera se debe diagnosticar? ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas? Ok. Las hemorroides pueden ser hemorroides internas o hemorroides externas. Hay que clasificarlas adecuadamente según su localización y posteriormente también debemos de clasificarlas según la sintomatología. Y existen cuatro grados de hemorroides. Obviamente, el grado 1 es el grado más leve que puede presentar una persona y este puede ser tratado incluso en casa con modificación de la dieta, realizar asientos de agua tibia y en algunas ocasiones colocar alguna crema en la región anal asociada a la ingesta de una cápsula o una pastilla que ayude a mejorar la circulación en esa área. En dependencia del tipo y clasificación de hemorroides, así va a ser el tratamiento. Algo muy importante, Jocelyn, es hacer hincapié en el amigo televidente de Acción 10 en la Mañana que no subestimemos el sangrado anal. ¿Por qué? Porque este sangrado, así como puede ser hemorroide, puede ser otra patología, incluso un cáncer de colon o de recto que esté provocando este sangrado. Por tal motivo, acudamos al médico especialista en proctología para determinar cuál es la causa de este sangrado. Lo primero que hacemos nosotros al llegar a la consulta es preguntarle a la persona cómo es el tipo de sangrado, es decir, qué color es, si es rojo rutilante o es más oscuro, si es antes de ir a hacer pupú o es posterior a evacuar o al momento de evacuar. Y en dependencia de eso, darnos una idea a nosotros cuál es la causa del sangrado. Segundo, preguntarle si tiene dolor o no con este sangrado. Y tenemos herramientas diagnósticas en nuestro consultorio que después de la inspección y realizar un adecuado tacto rectal, hacer un estudio que se llama anoscopía, que es introducir un instrumento pequeño que nos ayuda a ver los últimos 4 o 6 centímetros del conducto anal y así determinar cómo están las hemorroides internas de nuestro conducto anal. ¿Y ese estudio se da bajo sedación o no necesariamente? Este estudio anoscopía no es bajo sedación, se puede hacer perfectamente en nuestro consultorio médico, es un equipo estéril, ¿verdad?, el cual se le pide a la persona que puse un poco y luego se introduce el aparato para ver internamente cómo se encuentran las hemorroides. Sin embargo, si en ese momento nosotros hacemos la anoscopía y observamos que los paquetes hemorroidales se encuentran prácticamente de tamaño normal, ¿por qué decimos de tamaño normal? Uno con la experiencia que va adquiriendo, ¿verdad?, y posterior a realizar múltiples estudios, uno va observando cómo son las hemorroides cuando están enfermas. Podemos ver unas hemorroides que están despulidas, es decir, como laceradas, como heridas y que sangran espontáneamente al momento de hacer la anoscopía. Sin embargo, si al hacer este estudio nosotros vemos que estos paquetes hemorroidales se encuentran normales, lo correcto es hacerle al paciente una colonoscopía diagnóstica y ahí sí, Jocelyn, tenemos que ser asistidos con un anestesiólogo porque es bajo sedación. Recordemos que el colon mide aproximadamente de 1.3 a 1.5 metros, que tiene varias curvas, entonces hacerlo despierto en una persona no nos permite realizar un adecuado estudio. Además de eso, tenemos que introducir aire y agua para distender el colon y poder observar toda la circunferencia interna de este órgano. Ok, nos pregunta la doctora en nuestra organización en Facebook cuáles son las principales causas de las hemorroides, pero también tenemos una llamada en este momento. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Bienvenida. Es que tengo una mamá de que ella siempre ha tenido ese problema, pero ella dice que tiene como una pelotita fuera del recto. Sí. Y es tan grave de vez en cuando. ¿Qué edad tiene su mamá? Tiene 47. ¿Y hace cuánto padece de hemorroides? Pues no hace mucho. Ok, regálenos al interno, por favor, los datos completos de su mamá para que pueda asistir a la consulta con nuestro especialista, nuestro coloproctólogo, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, y que con todo gusto la pueda atender y valorar su caso. Esto que refiere, que siente una pelotita fuera del ano, del recto, ¿qué significa? ¿Ya es una complicación, doctor? Puede ser, Jocelyn, efectivamente una hemorroide que se encuentra prolaxada, que ya sería una hemorroide grado 4, ¿verdad?, en la clasificación. Sin embargo, si es una pelotita que está en la región perianal, hay que descartar otras enfermedades, como un quiste perianal, e incluso una fístula perianal o un granuloma que se forma secundario a un absceso que presentó la persona. Ahí radica la importancia, Jocelyn, de que nuestro amigo televidente de Acción 10 en la Mañana y la población nicaragüense no subestime cualquier molestia en la región anal o perianal. Obviamente, yo comprendo que por el tabú que existe en nuestras sociedades tenemos miedo, tenemos temor de conversar con nuestra familia y mucho menos, obviamente, con nuestros amigos, pero hay que acudir al médico especialista cuando sintamos cualquier malestar en la región perianal, que es una zona muy íntima de todo ser humano. Bueno, en el caso de la pregunta que nos hacían, recuerde que puede participar con nosotros. Quiero reiterar a través de sus llamadas al 22-22-7808 para que pueda ganar consultas gratuitas con el doctor y gracias a su consultorio de Acción 10 en la Mañana, pero también puede hacer sus comentarios, sus preguntas mediante nuestra transmisión en Facebook. De hecho, tenemos una llamada y queda pendiente siempre lo de las causas de las hemorroides. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su comentario o su consulta? Bueno, lo que pasa es que yo, desde hace ya años, años, desde que tuve a mi segundo hijo, he venido con problemas en la parte de atrás, en el ano, y ha habido ya dos veces que se me sale como una pelota, una cierta, por decirlo así, verdad, no sé en qué término decirlo, porque el doctor es el que sabe, y ha sido grande, se me ha salido. Y últimamente, hace varios meses, otra vez me pasó lo mismo, ya mi segundo hijo tiene 18 años, y ya entonces quería saber. Sí. ¿Le interesa la consulta? Para que por favor nos regale sus datos a lo interno. Sí, por favor, y gracias. Gracias a usted por su confianza, por llamarnos, y con todo gusto le vamos a referir sus datos al doctor para que pueda atenderla en su consultorio. Gracias, Yoselin, por la interacción de los amigos televidentes que están teniendo, ¿verdad? Obviamente, voy a referir primero al comentario de las redes sociales, con respecto a cuáles son las causas más importantes de la enfermedad hemorroidal, ¿verdad? Una de las causas es lo que le sucedió a esta televidente que, posterior a su embarazo, presentó crisis de hemorroides. Por tal motivo, se le sale una bolita en la región anal, ¿verdad? Esa es una de las causas de enfermedad hemorroidal. Otra de las causas es un estreñimiento crónico, Yoselin. Es decir, que yo voy al baño a hacer popó probablemente cada dos o cada tres días y cada vez que voy al baño paso cinco, quince, diez minutos sentado. Muchas personas me comentan que cometen el error de ir al baño y tal vez se sientan con el teléfono celular y están viendo Acción 10 en vivo por las redes sociales, ¿verdad? Entonces, eso no lo debemos de hacer. Obviamente, si en cinco minutos no hemos evacuado, lo mejor es levantarnos del inodoro, ir a una vuelta, tomar agua, tomar linaza molida o alguna fruta para que nos ayude a evacuar. No nos sentemos con cualquier equipo electrónico al inodoro. Anteriormente, en el siglo pasado, eran las revistas. Muchos, cuando éramos niños, observábamos que llegábamos a los baños de nuestros familiares o amigos y observábamos cantidad de revistas. Y uno como niño pequeño se preguntaba, ¿por qué esto? O muchos se encerraban a fumar, ¿verdad? Entonces, son hábitos que no debemos de hacer en el baño, en el inodoro, que el baño hay que hacerlo solamente para lo que se utiliza, es decir, hacer pupú. Entonces, esa es una de las causas de que los paquetes, estos plexos venosos se enfermen. Otra de las causas es que una persona desarrolle una diarrea aguda, que vaya al baño en múltiples ocasiones y que también ya tiene antecedentes de estreñimiento y le provocan que los paquetes hemorroidales se broten. Otra de las causas es pasar mucho tiempo de pie. ¿Por qué mucho tiempo de pie? Porque las hemorroides son plexos venosos y se consideran también várices y el pasar mucho tiempo de pie enferma esta región anal. Y lo otro es que últimamente se han venido haciendo estudios en el cual se encuentra que andar en exceso a bicicleta, ¿verdad? Sin una adecuada montura te puede también enfermar las paquetes hemorroidales. Igual en nuestro campo hay muchas personas que montan caballos porque viven en área rural, ¿verdad? Que el medio de transporte es la bestia y también pueden padecer de enfermedades hemorroidales. Pero esta enfermedad hemorroidal la podemos prevenir, Yoselin. Y el primer método de prevención es modificando nuestro estilo de vida, modificando nuestra dieta, tomando una ingesta adecuada de líquidos, al menos tomar diario tres litros de agua. Y si podemos consumir refrescos naturales sería excelente para cambiar el estilo de vida y así evitar que los paquetes hemorroidales se enfermen. Recuerde que en la prevención hace la diferencia y no debemos subestimar el sangrado anal. Y si en un dado caso le consultamos al vecino que yo sangré y el vecino nos dice, póngase una cremita, no damos eso. Mejor acuda al médico especialista y calificado en esta área para determinar cuál es la causa del sangrado. No todo lo que sangra es hemorroide. Ok, tenemos llamada. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, bienvenida. Gracias por llamarnos. Sí, quería hacer una consulta. En este caso, pues, el afectado es mi esposo. Él anteriormente no presentaba ningún síntoma, pero tiene tres días de que anda como una bolita brotada, ¿verdad? Este, siente dolor y tiene poco sangrado. Tiene dos días de estar tomando una cápsula, este, que es para este tipo de afectaciones y ponerte una crema. Pero él dice que no nota mejoría. Siempre anda el dolor y sangrando un poquito. Este, en este caso, pues, él es primera vez que se le brota las hemorroides. Pero él sí padece de enfermedad hemorroidal, ya de años, me imagino. No, no, fíjese que, este... No, nunca. Por eso le digo que tiene tres días, que es la primera vez que se le brota. Él no tenía nada de eso. Ah, ok. Yo pensé que padecía y que ha tenido una crisis reciente. Pero regálenos, por favor, los datos de su esposo a lo interno para que de igual manera le obsequie el doctor una consulta, gracias a su consultorio y también a Acción 10 en la mañana. Es bastante frecuente esto de sentir este tipo de cosas y bolitas, como dicen los amigos televidentes que nos han llamado en el área del ano. Regálenos a lo interno sus datos para que pueda el doctor obsequiarle una consulta. Muchísimas gracias a usted por su confianza y el doctor sí le va a dar sus comentarios preliminares en este caso. En el caso de esta persona puede ser que esté presentando una complicación de la enfermedad hemorroidal que se llama trombosis hemorroidal. Es decir, que hay un coágulo en el paquete hemorroidal y eso le provoca dolor y en algunas ocasiones sangrado a la persona. Sin embargo, hay que examinarlo porque no toda bolita hace una trombosis hemorroidal. En algunas ocasiones la bolita puede ser una colección de pus perianal, es decir, un acceso perianal y esto hay que tratarlo mediante cirugía y tratamiento médico, obviamente. Ok. En el caso de él, padecía entonces de enfermedad hemorroidal y no estaba enterado. No había tenido síntomas. No precisamente, Jocelyn, cuando una persona debuta con una trombosis hemorroidal, no precisamente ya tenía síntomas de enfermedad hemorroidal. Puede ser que ya tenía un estreñimiento agudo y tal vez él pasa mucho tiempo de pie o sentado o mucho tiempo en el inodoro y el popó salió muy seco porque tuvo una poca ingesta de fibra y de líquido. Y al salir las heces muy secas, duras, en algunas ocasiones hay personas que dicen que parecen piedra o bolitas como cabrito, ¿verdad? Hacer popó. Eso pasa molestando los plexos hemorroidales y pueden provocar trombosis hemorroidal. Ok. Doctor, vayámonos entonces, además de lo que ya hemos dicho del diagnóstico, hay personas que por un asunto de pena se automedican o van a la farmacia y preguntan qué será bueno para esto. Y están minimizando el sangrado que puede ser como uno de los primeros o de los principales síntomas y síntomas en el caso de la enfermedad hemorroidal. ¿Cuál es su valoración al respecto de esto que le he comentado? Creo que el mejor consejo que le podemos dar siempre a la televidente de acción 10 en la mañana, el cual ustedes se han caracterizado en todas las entrevistas médicas, es recomendarle que no se automedique. Entonces, acudir al médico especialista en coloproctología para determinar cuál es la causa de ese sangradito que está presentando o picazón en la región anal o algún bulto que perciba en la región anal o perianal. En algunas ocasiones, cuando acudimos a X o Y farmacia y le decimos tal vez que sentimos picazón, piensan que es parasitosis, ¿verdad? Sí. Y le dan para los parásitos y el paciente llega al consultorio y dice, fíjese que ya me dieron para el parásito, pero sí, igual, me sigue picando. Y la causa no son los parásitos, sino que los paquetes hemorroidales están enfermos y están aumentados de tamaño y esto provoca la picazón en la región anal. Cuando un paquete hemorroidal está muy grande, ellos secretan ciertas sustancias que provocan picazón e incluso a veces pueden producir moco para que salga por el exterior. Y eso también provoca picazón e inconformidad en la región anal e incluso muchas personas dicen, ando como pajuelilla, ¿verdad? Y eso es a consecuencia de la enfermedad hemorroidal o no me puedo sentar bien. Y ahí lo vemos en los lugares que tal vez andan cambiando posición cada vez que están sentados, no se sientan rectos. Sin embargo, hay pena por el área muy íntima de nosotros y obviamente comprendemos que es el pudor de la persona. Sin embargo, creo yo que así como las damas van al ginecólogo desde el inicio de su vida sexual activa, los hombres también debemos de chequearnos y olvidarnos esa pena. Y recordad que hay ciertas edades para hacerse ciertos estudios. Un ejemplo, en el hombre, a partir de los 40 años debemos de hacernos el examen de próstata. En las mujeres, el papanicolado se lo tiene que hacer al inicio de la vida sexual y también la mamografía a partir de los 40 años. Y el colon y el recto, no es la excepción. La colonoscopía no la debemos realizar a partir de los 45 años de edad con el objetivo de la detección temprana del cáncer colorectal. Tenemos comentarios, doctor, antes de pasar a hablar del tratamiento. Nos dicen, yo me operé hace tres meses de hemorroide y no es una cirugía dolorosa. El doctor es excelente médico. Así que muchas gracias a usted por ese comentario y le manda un saludo. Gracias. Doctor, tenemos por acá otro comentario. Andar todo el día en moto, nos preguntan si causa o no hemorroides. Sí predispone, es un factor de riego andar mucho tiempo en motocicleta. Yo siempre recomiendo a las personas que me visitan en mi consultorio que si andan en motocicleta, siempre traten de dejarla en la sombra y cubierto el asiento con algún material, porque si lo dejan al sol y se montan inmediatamente, pues obviamente va a estar caliente el asiento y le puede dañar los paquetes hemorroidales. Tenemos más comentarios. Yo sangro poco, pero no es frecuente. ¿Qué me recomienda? El sangrado poco puede ser por dos cosas. Uno, enfermedad hemorroidal, y lo otro es por una fisura anal. Sin embargo, sí hay que descartar otras enfermedades, como la colitis ulcerativa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual la persona cada vez que va al baño sangra poquito o va acompañado el pupú con sangre también. Entonces, hay que ver a esta persona y determinar cuál es la causa del sangrado. Algo que comentaba la televidente que se operó hace tres meses, es que la cirugía, obviamente hay mucho temor a veces por el dolor que puede generar esta cirugía. Obviamente hay molestia al evacuar, hay dolor, pero no es tan intenso como lo describían anteriormente. Las técnicas quirúrgicas han venido evolucionando, así como ha venido evolucionando la medicina en todas sus especialidades. Y la ciencia en todas sus ramas. Así que no tengamos temor a la cirugía anorectal, por favor. Tenemos otro comentario. Buenos días, doctora. Mi abuela, por medio de una colonoscopía, le diagnosticaron hemorroides en grado 2. Y como estaban profundas, no se las podían operar y ni siquiera le mandaron medicamentos de esto para el problema. Entonces, ¿qué me recomiendas? Las hemorroides grado 2, perfectamente se puede dar tratamiento médico. A dar unos flebotónicos asociados a un tratamiento tópico y al andador de heces para ayudarle a evacuar su ave. E incluso algunas hemorroides grado 2 no se operan o se colocan a veces ligas, en un dado caso está sangrando mucho. Pero eso hay que individualizar cada paciente, Jocelyn. Hay que estar claro que cada tratamiento es muy distinto a cada persona y algunas personas pueden responder adecuadamente al tratamiento médico. Sin embargo, otras no. Y ahí es donde tenemos que decidir qué opción quirúrgica brindarle a esta persona para mejorar la calidad de vida que nos puede ver interrumpida por la enfermedad hemorroidal. Y no dejar pasar mucho, porque obviamente si nosotros dejamos pasar la enfermedad hemorroidal, llegamos hasta el grado 4. El grado 4 significa que todos los paquetes hemorroidales se encuentran brotados, es decir, salidos del año. O sea, que cuando están en grado 1 o 2 siempre hay que tomar tratamiento. Grado 1 o 2, tomar tratamiento por cierto tiempo médico y posteriormente con los cambios en el estilo de vida, la dieta, la ingesta de líquido, el paciente perfectamente puede vivir y desarrollar su vida normal. Ok. Otro comentario, ¿qué pasa si además del sangrado que uno presenta, aunque ya haya detectado que siente deseo de ir al baño, pero no puede a la hora de ir y el estómago se hincha y se pone uno duro como que si estuviera embarazada, todo el abdomen se pone endurecido? ¿A qué se debe esto? Bueno, esta persona está presentando una situación clínica que se conoce como tenesmo, que es decir que nosotros vamos al baño y no podemos hacer popó. El tenesmo no es causado 100% por la enfermedad hemorroidal, hay que investigarlo este tenesmo, incluso lo mejor cuando una persona no mejora con este síntoma es hacerle una colonoscopía diagnóstica, porque puede tener alguna lesión o tumor que esté en el recto o en la unión del colon con el recto y le esté provocando esa sensación de querer evacuar y no poder. Ok. Otro comentario, mi hija tiene 38 años, hace 9 meses parió su primer bebé, el embarazo le provocó las hemorroides, el médico le dijo que cuando se le quitarían, se le quitarían cuando ya pase el tiempo posterior al parto, los tres meses, pero ahora las tienes peor, muy inflamada y le cuesta defecar, ¿qué se puede hacer? Lo primero en ella es tratar de corregir el estreñimiento, segundo habría que examinarla para ver qué tipos de hemorroides son las que tiene, o tal vez solamente es la piel que se estiró, la piel perianal es muy delicada y en los embarazos casi siempre el género femenino deja con colgajos cutáneos, lo que se conoce como skin taps, entonces se hace una cirugía para retirar estos colgajos que pueden interferir en algunas ocasiones con el higiene de la persona e incluso cuando se trata del género femenino, si el colgajo es hacia anterior, es decir, hacia los órganos genitales puede provocar infecciones vaginales a repetición y urinarias. Ok, tenemos más comentarios, doctor, buenos días, Jocelyn, me gustaría que me regalaran una consulta con el doctor, ya que un pariente está pasando por algo similar y creemos que hemorroide, por favor que nos llamen al 22 22 7 8 0 8 a lo interno, vamos a recepcionar sus datos, así que en este momento usted nos puede llamar, nos regala sus datos y nosotros se los referimos al doctor para una consulta, le diría que al inbox, pero recibimos demasiados comentarios, demasiada sugerencia ahí y va a ser un poco complicado recabar sus datos, así que mejor llámenos al interno por favor al 22 22 7 8 0 8 y con gusto le obsequiamos la consulta. Hay más comentarios, doctor, por acá, buenos días, hace seis meses tuve a mi bebé y en el parto me salió un hemorroide y sangro y me duele bastante, me dijeron que no puedo tomar medicamentos porque estoy dándole pecho a mi bebé, eso es así. Si le está doliendo la región anal posterior al acto evacuatorio, probablemente usted, además de la enfermedad de hemorrhoidal que pueda tener, puede ser que esté presentando una herida en el ano, es decir, una fisura anal. Obviamente, como usted le está dando lactancia a su hijo, no le podemos dar ningún relajante muscular, pero puede tomar acetaminofén para el dolor cada seis horas o cada ocho horas y realizarse asientos de agua tibia. ¿Cómo se hacen estos asientos? Compramos una pana grande, una tina, calentamos agua tibia como para bañar a su hijo, ¿verdad? No hirviendo y se sienta a plan. Es decir, que los glúteos entren en la pana. No es que se va a quedar guindada como cuando vamos a un inodoro o a un baño que no es nuestro y no nos sentamos en la taza. En este caso, en la pana o en la tina, tiene que introducir los dos glúteos. O en palabras sencillas, pues, disculpen, ¿verdad? Las dos nalgas, pues, introducirla. Hay más comentarios por acá. Muchas gracias por su confianza, por cada uno de sus comentarios. Doctor, buenos días. Yo a veces voy al baño y me sale con sangre la heces. No siempre. Y si tengo hemorroides, solo me recetaron crema, nada más. ¿Eso está bien así? Hay que ver qué tipo de crema le recetaron y ver si es candidato también a darle, además de la crema, a un tratamiento oral, ya sea una cápsula o una tableta, en dependencia cuál sea su sintomatología clínica de la enfermedad hemorroidal. Bueno, nos reportan a través de las redes sociales que no logran ingresar a las llamadas al 22-22-7808, por favor, para que revisemos qué está ocurriendo, porque sí tenemos la línea habilitada. Muchas gracias por compartir esta valiosa información. Saludos desde Bluefields, nos dice una amiga que nos está sintonizando a través de Facebook. Buenos días, después de mi embarazo, nos dice otra amiga que nos está sintonizando. Justo después del parto presenté mucho sangrado y dolor al ir al baño. Hoy día han pasado seis meses y sigo igual. Tengo fisuras anales y es muy doloroso. Fui al hospital y solo me recetaron tomar mucha fibra. ¿Qué puedo hacer? La fisura anal es una característica posterior al embarazo y produce mucho dolor. Las personas lo describen como que están evacuando vidrio o pasando un cuchillo por la región anal. Obviamente a usted hay que recetarle una crema, ¿verdad? Además de eso, examinarla y ver si en un dado caso no le está dando lactancia a su hijo, ver si le podemos dar algún tipo de mirolajante muscular. Sería adecuado que él acude a un médico poloproctólogo para realizarle una adecuada inspección e interrogatorio para ver cómo le podemos ayudar. Tenemos llamada y luego un par de comentarios más. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló. Sí, bienvenida. Bienvenida, está al aire. Aló. Sí, bienvenida. Bienvenida, está al aire. Dice que yo anduve hace poquito en el Alemán y a mí me pusieron cita para el 11 de mayo. Sí, no se escucha a través del televisor. Cuando yo voy al servicio y todo. Sí. No se escucha a través del televisor, por favor. A mí se me hace pitura, como estaba diciendo el doctor. Y me duele demasiado. Me prohibieron los frijoles, carne. La mayoría de la crema, huevo, todo esto. Porque me dijeron que era una fisura y me van a dar tratamiento. Me van a chequear. Bueno, regalémosle de igual manera sus datos a lo interno para que el doctor pueda apoyarle con una consulta. Y quiero ser como un consolidado, doctor, de los comentarios que nos hacen para que vayamos concluyendo y hablando con mayor amplitud del tratamiento en este caso. Porque muchas veces pensamos, ah, enfermedad hemorroidal, sinónimo de cirugía. Pero no siempre tiene que operarse el paciente. Quiere una consulta. Dice mi tío, anda así y no puede fecar, se inflama y no puede caminar. Buenos días. Me gustaría que me facilite el número del doctor o de la clínica. Van a aparecer justo ahora en pantalla para que por favor los anote. Buenos días. Bendiciones. ¿Qué se puede hacer? Sangre y me duele mucho a la hora de evacuar y a veces con diarrea. Desde niña he padecido de estreñimiento. Tengo 32 años. Necesito una consulta para un amigo mío que tiene el problema de hemorroides. Él está bien mal. Deme el número del doctor, por favor. Bueno, para todos aquellos que están pidiendo el número del doctor, ahí está apareciendo en pantalla para que usted pueda tomar nota. La amiga que nos escribe y nos dice, 32 años, desde niña he padecido, le duele, no puede evacuar y sangra mucho, dice. Así que con todo gusto vamos a darle ya las conclusiones orientadas a estos comentarios que usted nos ha hecho. Mi amigo y amiga televidente, a nuestro Facebook, muchísimas gracias como siempre por esa confianza al abordar los temas con nuestro especialista. Yo sé que usted está muy pendiente y lo más importante es cuidar de su salud. Doctor, sus recomendaciones y háblenos del tratamiento. Creo que el día de hoy, Jocelyn, hemos observado que muchos televidentes de Acción 10 de la mañana han llamado y escrito y manifestado el disconfort en la región anal. Eso es bueno porque, es decir, estamos haciendo conciencia y ayudando a la persona a que pierda el tabú y que pierda el temor de hablar de esta área. Con respecto al tratamiento, va a depender en qué grado se encuentren las hemorroides. Por eso, no subestimemos el sangrado anal, no subestimemos el dolor anal, porque existen múltiples causas de dolor anal y algunas de esas causas incluso tienen que ser un tratamiento quirúrgico lo más temprano posible, como es un acceso anal que si no se trata tempranamente se puede llegar a convertir en una gangrena de fornier que le puede provocar a la persona una septicemia, un shock séptico e incluso hasta la muerte. Por eso, no subestimemos este dolor anal y más en las personas que tengan algún tipo de comorbilidades como la diabetes mellitus o que sean personas inmunodeprimidas a consecuencia de una enfermedad oncológica o que han recibido radioterapia o que han recibido quimioterapia y que estén con este dolor anal, porque puede ser un dato de infección. Lo otro es que las hemorroides no siempre es quirúrgico el tratamiento. Primero, debemos de evaluar y clasificar qué tipo de enfermedad hemorroidal tenemos y en dependencia de eso decidir si el tratamiento es médico o el tratamiento quirúrgico. Segundo, el tabú de la cirugía anorectal poco a poco se ha ido perdiendo y hemos ido observando que hay menos dolor posoperatorio, hay menor sangrado y la recuperación es más pronta en la persona y se reintegra a su vida cotidiana lo más pronto posible. Por tal razón, el mensaje que les quiero dejar el día de hoy es que no subestimemos cualquier malestar que tengamos en la región anal y perianal y acudamos al médico coloproctólogo que es el especialista en esta área de nuestro cuerpo muy íntima para determinar cuál es la causa de estos signos y síntomas que estamos desarrollando en nuestra vida cotidiana y estos malestares pueden interrumpir en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar y es importante acudir al médico para determinar la causa del sangrado anal y recordarles que no todo lo que sangra, como lo dije anteriormente, es una enfermedad hemorroidal o es una fisura anal. Puede ser el primer dato de alerta de un cáncer colorectal y el cáncer colorectal, si se trata temprano, es curable. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Para aquellos pacientes que ganaron la consulta, ¿de qué manera pueden obtener este beneficio? ¿Usted les llama o ellos tienen que llamar y también dónde lo pueden encontrar? Gracias, Jocelyn. Yo los voy a llamar o mi secretaria para ponerse de acuerdo con la fecha y la hora de la agenda y me encuentro sus órdenes ya sea en el consultorio del Hospital Vivian Pelas o en la clínica en Masaya. Gracias nuevamente, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, por haber compartido este tema tan importante, pero hay algo que no quiero que se me quede y es la dieta, la alimentación de las personas que tienen enfermedad hemorroidal. ¿Es importante la ingesta de fibra, hidratarse bien? ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar en esa línea? Porque a veces no cuidamos esa parte que es muy importante. Sí, es muy importante la ingesta de suficiente líquido. Si hacemos ejercicio, un ejemplo, vamos al gimnasio o salimos a caminar o salimos a andar en bicicleta, llevemos nuestra botella de agua para hidratarnos adecuadamente. Recuerda que cuando sudamos nos deshidratamos, entonces las heces salen muy secas. El colon es la última, como en palabras sencillas, es la última alternativa de nuestro organismo. Hay otras prioridades como el corazón, el riñón, para hidratar cuando estamos deshidratados y el cerebro, obviamente. Entonces el colon pasa a segundo plano y si estamos deshidratados, las heces van a salir muy secas. Entonces, una adecuada hidratación y más ahorita en estos días que han sido muy calurosos en nuestro país, tomar por lo menos tres litros de agua diario. Segundo, una dieta rica en fibras vegetales. Somos un país agricultor. Tenemos las posibilidades de ir a nuestros mercados a comprar frutas y verduras y disminuir la ingesta de alimentos que tengan muchos condimentos al igual que el chile y disminuir la ingesta de alcohol y de tabaco que también provoca deshidratación en las heces y la deshidratación en las heces produce que salgan sólidas, salgan secas y se desarrolle posteriormente la enfermedad hemorroidal, Jocelyn. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Nos vamos nosotros a una pausa. Regresamos en instantes con más de Xen10 en la mañana. Quédese con nosotros. Chau.